qué tal mis gustos y mis sendos helados muy buenas tardes tengan ustedes pues como siempre ya saben aquí en las junglas el tren viene pita y pita y ya se la sabe la gente lo dicen que no pita y que no sé qué pero bueno ahí lo tienen el tren viene pitando falta mucha cultura vial en guadalajara en méxico y en todos pinches esquinas de méxico o sea no sé no sé qué más quieran que pita el tren en nada más en nada más no o bien y otro par de mdx qué chula de máquinas nuevas esto termina llegando de manzanillo ahora bien metiéndose la vía de llegada me recuerda ese tren es 100% cargado no 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 las primeras solos eran cementeras son un poquito más cortas pero de mismo peso y aquí ya vienen las de grano miren esas nuevecitas nuevecitas hechas orgullosamente aquí en México y más y más nuevas ya por ahí debe de venir la remota déjenme ir para acá para que la washen este hombrezote que ven ahí no es la remota es la que viene acá el freno dinámico estos trenes granoleros que delicia todo el cemento adelante pegado a la máquina y todo el grano en la cola ahí quedó lleva el angular cerrada mira ah pero el afecte no va trabajando viste que lleva el angular cerrada la última a ver si no se detienen por ahí en fin ahí quedó este bonito granolero lo que va a hacer